Estamos aquí para comprobar cómo el nuevo Downy sí protege tu ropa de malos olores. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo terminas oliendo después cuando llegas a tu casa? Mi hija ni siquiera me quiere agarrar. Yo te propongo un reto. A ver. Acá tengo este polo recién lavado con el nuevo Downy. Tú te lo pones, trabajas con él y después vemos cómo nos va. Asegna el reto. Hola, Margot. ¿Lista para olerlo? Dime qué huele. Sí, huele rico, huele a flores. A ver, vamos a pedirle a alguien más. Dígame qué huele. Huele rico. Comprobado. El nuevo Downy sí protege tu ropa de malos olores.